Muy buenos días, las condiciones del tiempo para hoy, jueves 4 de enero. Tenemos la influencia de una cuña de alta presión que nos está generando vientos del noreste y esto nos provoca un aumento en la nubosidad, precipitaciones débiles, aisladas en la mayor parte del territorio nacional, a excepción de la región sur, donde prevalecen las condiciones secas. El oleaje tanto en el Caribe como en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies de altura. A continuación, las temperaturas por departamento. En Tegucigalpa, una temperatura máxima de 27, mínima de 16 grados centígrados. En la región central, una temperatura máxima de 30, mínima de 18 grados. Sobre la región insular, una temperatura máxima de 28, mínima de 23 grados. En la región norte, una temperatura máxima de 30, mínima de 22 grados centígrados. Sobre la región oriental, una temperatura máxima de 30, mínima de 18. Sobre la región sur, una temperatura máxima de 36, mínima de 24 grados. Y en la región occidental, una temperatura máxima de 28, mínima de 14 grados centígrados. Mario Centeno, de Senado, COPECO. Gobierno del Socialismo Democrático. Presidenta Xiomara Castro.